Bueno, efectivamente el cine no se podría hacer con 24 horas de antelación. El cine requiere un proceso muy largo, pero cuando me llamaron para este proyecto que aúna estas dos facetas que tengo de psicólogo y de guionista, pues no me podía resistir y yo creo que sí que puedo dar un mensaje bastante claro y positivo acerca del cine. El cine no es un instrumento más de educación. El cine no es un vehículo o un entretenimiento que nos pueda servir para pasar horas con nuestros hijos, para divertirnos, que eso siempre es excelente. El cine es algo más, porque el cine está hecho de una manera especial. El cine tiene tal carga de estímulos, imágenes, música, nos va conduciendo a una situación que nos permite poder transmitir mensajes que nos serían imposibles de otra manera. Esa charla aburrida que nuestros hijos perciben cuando les vamos a decir algo, o esa reflexión filosófica vacía que en un momento dado no entienden o no les llega a una determinada edad. Por ejemplo, aquí, ¿a cuántos de vosotros levantar la mano les resultaría difícil explicar a vuestros hijos la idea de la muerte? A la gran mayoría, ¿no? Y si además de la muerte quisierais explicar lo que significa el legado, lo que significa que cuando alguien muere, nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos, como hijos, de seguir adelante por el camino, por las lecciones que nos dijeran. Levantar las manos. Y si les tuviéramos que explicar además lo que es el ciclo de la vida y el papel que cada uno puede desempeñar, de repente nos volveríamos locos, ¿no? No sabríamos cómo poder transmitirlo. Pues, fijaos en estos dos minutos de esta secuencia que os quiero enseñar. Ese no es mi padre. Es mi reflejo también. ¡No! Ahí está él. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. Simba. Padre. Simba, ¿me has olvidado? No. Eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo. Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda quién eres. No, padre. No me dejes. Recuerda. Padre. Recuerda. No me dejes. Recuerda. Recuerda. ¿Qué ha sido eso? El tiempo. Muy peculiar. ¿No crees? Sí. Parece que los vientos cambian. Cambiar es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y llevo tanto tiempo huyendo de él. ¿Por qué has hecho eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero aún duele. Oh, sí. El pasado puede doler. Pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él. O aprender. ¿Lo ves? ¿Bien? ¿Qué vas a hacer? Primero te quitaré el bastón. No, 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 no. Mi bastón no. ¿Eh? ¿A dónde va? Regreso a casa. Corre. Vete de aquí. Bueno, una maravilla, ¿no? ¿Cuántos de vuestros hijos han visto El Rey León? Muchos, ¿no? Y muchas veces. Y estamos escuchando esa música, esa voz, esa imagen, ese dibujo, esa secuencia que evidentemente almacenamos y se convierte en parte de nuestras experiencias. Con unas lecciones tan complicadas y además resueltas para niños, ¿no? Es fascinante cómo el cine y todo ese conjunto de estímulos que compartimos, y como decíamos, no solo en la pantalla, sino también las palomitas, el codazo al de al lado. Luego esa tarde de salir a merendar con los padres. Al final todo se convierte en un conjunto muy positivo para el niño que va a hacer que ese mensaje le llegue de una manera contundente, ¿no? Además, fijaos que el cine tiene una peculiaridad muy importante y es que establece modelos de conducta, ¿no? En el cine se dan lecciones de educación también. En el cine tenemos personas que se convierten en héroes o que se convierten en educadores muy importantes. Decía Gregory Peck en La Maravillosa, después de hacer La Maravillosa Matar a un Ruiseñor, que si en toda su vida solo sirviera para que alguien le identificara con ese padre tan maravilloso que es Atticus Finch, su vida como actor ya tendría sentido. Porque dice que la gente le paraba por la calle para decirle que le había supuesto un cambio lo que había hecho. Porque, fijaros, el cine nos permite ponernos en los zapatos, y esta es otra frase de esa película, de otras personas. Nos permite vivir experiencias que nosotros no somos capaces de vivir. Nos anticipamos a situaciones. Nos permite, además, llegar hasta el final de esas decisiones que tomamos y que sepamos qué hubiera ocurrido si nosotros fuéramos los protagonistas de la película. Muchas de esas lecciones, por eso, adquieren gran valor. Les habremos dicho muchas veces a nuestros hijos, ¿por qué no hay que ser violentos? Y se lo decimos, no tienes que pegar, tal, y muchas veces el niño se queda pensando, me gustaría a mí verte en el patio del colegio, ¿no? Y quisieras esto mismo. Me gustaría que de verdad no fuera una frase vacía. Pero cuando esto ocurre en el cine y lo vemos de una manera tan contundente, el mensaje sí que puede llegar. Voy a poneros ahora una escena de una película menos conocida que se llama En un mundo mejor. La escena es tensa, pero creo que el mensaje es maravilloso. Vamos a verla. ¿Qué quieres? Quiero saber por qué lo hiciste. Porque tocaste a mi hijo. Yo solo separé a dos niños que estaban peleándose. Genial, enhorabuena. Y ahora haz el favor de no meterte conmigo o con mi hijo. Así no te pasará nada, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Quieres que te diga por qué lo hiciste, Lars? No, no quiero. Quiero que te calles. Vete a tu casa. Lárgate de aquí. No eres bien recibido, ¿entiendes? Te diré por qué me pegaste. Me pegaste porque podías. Sí, es verdad. Sería mejor que te callaras, Lars. ¿Quieres que te pegue otra vez? Ya vale, Lars. La verdad es que solo eres un puto idiota que se crece porque se siente más fuerte que los demás. Pero no es así. Basta, Lars. Tranquilos, chicos. ¿Qué quieres? Dime. ¿Qué quiero? Sí, ¿qué es lo que quieres? Lo único que quiero es que estos niños vean que no me das miedo, que no puedes hacerme daño. Vale, no me tienes miedo. No. No puedo hacerte daño, eso es lo que puedo hacer. ¿Eh? Puedo hacerte daño. Escuche, será mejor que se vaya ahora. Oiga, llévese a los niños a casa. Verás, los niños se asustaron mucho cuando me pegaste. Vale. Se enfadaron, se enteraron de dónde trabajas y ahora aquí estamos. Ya, me alegro mucho de que se enteraron de dónde trabajo. Sí, me alegro. Bien hecho. Pero eres un capullo. No eres capaz de disculparte delante de los niños. Solo sabes pegar. No eres un capullo. No eres un capullo. No eres un capullo. Vamos a entrar. De nada. Adiós. Adiós. No me duele. No debéis preocuparos. No sabe hacer otra cosa. Y ha salido perdiendo. Eres un imbécil. ¿Lo entendéis? ¿Entender qué? Eso. Que es un idiota. Y que no merece la pena perder el tiempo por él. Vaya capullo. Sí. Exacto. No creo que él piense que ha perdido. Pero ha perdido. Bien. Hemos tenido un pequeño problema técnico. En este caso no podía acompañar la imagen. Pero se ha entendido bien, ¿verdad? En las imágenes a este padre que está delante de tres niños le golpean y él no reacciona y sigue estando firme pidiendo una explicación. Es de tal fuerza ver ese ejemplo de no violencia y cómo efectivamente al final dice ha perdido que como padres, educadores o nuestros propios hijos pueden de verdad ver ese modelo. Porque, como estamos repitiendo, nos permite aprender experiencias que no hemos vivido. Es aumentar nuestra vida, es vivir muchas vidas. Pero ¿por qué el ser humano es tan receptivo al cine? ¿Por qué parece que evolutivamente estamos preparados para recibir estas lecciones? O dicho de otra manera, ¿qué hacíamos antes de que hubiera cine? ¿Cómo se transmitían o cómo aprendíamos experiencias? A lo mejor la respuesta os sorprende, pero me gustaría primero escuchar la de vosotros. ¿Cómo creéis que aprendíamos otras experiencias antes de que se inventara el cine? Libros, cuentos, antes de cuentos. Teatro, corrales, canciones. Y os diría, antes de eso. Juglares, antes de eso. Pinturas rupestres, dicen por aquí. También. Y ahora os digo, antes de eso. Las estrellas. Bueno, ahí las estrellas es un poco echar la imaginación como el vídeo que hemos visto, pero... Fijaos, qué curioso. Soñando. Dicen que el cine está hecho del material del que están hechos los sueños. Y es verdad. ¿Os habéis fijado cómo soñamos los seres humanos? Como si fuera una secuencia. Con cortes confundidos a negro. A veces somos nosotros, a veces somos otros. Los sueños es la manera que teníamos evolutivamente de exponernos a experiencias y a situaciones que no habíamos vivido y que nos preparaban para ello. Los sueños nos enseñaban qué ocurría si hacíamos algo malo, si nos perseguía un asesino. ¿Cómo sería esa primera noche con la persona que amábamos? Los sueños nos sitúan de esa manera a través de imágenes, cortes, sonido. Los sueños son cine. Y entonces lo empezamos a emular desde las pinturas rupestres, los cuentos, las historias. Y hemos llegado a una manera muy sofisticada. En un libro que he escrito recientemente, se llama Nos estamos volviendo locos, que con todo esto el cambio no os he podido traer, pero bueno, tenéis ahí a la venta, decía que cada vez que dormimos nos estamos proyectando una película. Y que la disfrutemos y aprendamos de ella. Pero el cine, en tercer y último lugar, es algo más, porque también es una experiencia social. No solo es un conjunto de estímulos y emociones muy bien mezclado y muy buen puesto para que nos llegue un mensaje. No solo nos permite aprender poniéndonos en el lugar de otras personas, sino que el cine mueve el mundo, transmite mensajes. Campañas de marketing. Todos los niños ahora quieren ser de Star Wars o de Frozen. De repente hay todos esos mensajes de esas películas empiezan a calar más y se pueden trabajar en centros educativos. El cine es un evento social que hace que nos replanteemos como sociedad nuestro sitio. Dejadme que os haga una pregunta. ¿Sabéis qué significa Carpe Diem? ¿Sí, verdad? Bueno, si os digo Carpe Diem, ¿sabéis a qué película me refiero? Unánimemente, el Club de los Poetas Muertos. Antes del Club de los Poetas Muertos, Carpe Diem solo lo sabían los que estudiaban latín. Y de repente se convirtió en un mensaje. Disfruta el momento. Empieza a cambiar y aprovechar de verdad lo que quieres. Es más, en los colegios, este gran profesor, capitán, mi capitán, ¿verdad? Que interpretaba Robin Williams, empezó a ser también un modelo de cambio. De dejar de estudiar lo que estaba en los libros y empezar a experimentar cosas. Así que qué curioso que una película, el mensaje al final fuera, deja de ver esta película y empieza a vivir tu vida de verdad. Vamos a verla, a ver si tenemos suerte con esta secuencia. Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman, dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, o capitán, mi capitán. Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es Carpe Diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe Diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles, como ustedes se sienten. Todo les va bien tan popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos están ahora criando malvas, comprenden, señores. Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. Lo oyen. ¡Carpe! ¿Lo ven? ¡Carpe! ¡Carpe die! Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Bien, la prueba de todo lo que os he intentado transmitir es que probablemente dentro de una semana, dos semanas, a lo mejor no os acordéis de quién era este ponente psicólogo, pero diréis, ostras, volví a ver ese trocito de película y volví a sentir lo que sentí aquella vez que la vi y volví a tener esa lección que sin haber vivido nunca ya guardo para siempre. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!